El Teatro del Ojo En Perón 2115, Perón y Cuní Bien, ¿y en televisión estás haciendo algo? En televisión no Por el momento no Estuve en el Cervantes, que acabo de terminar, haciendo los martes Este Querido Papá, que es un homenaje al Teatro Abierto Y ahora estamos con esta obra Bueno, y hoy has venido a ver esta obra, La Tentación Sí, porque tengo... Acompañar amigos Acompañar amigos, actores, directores y autores Bueno, un día nos gustaría, si podés venir a piso, hacerte una nota más extensa Sobre todo tu trayectoria laboral, ¿eh? Y lo que vas a hacer próximamente Sí, espero que sí Vamos a ver qué pasa Gracias No, de nada, gracias No, de nada, gracias a vos 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 ¡Gracias!